¿Por qué debemos grabar videos? Bueno, la verdad es que no tenemos que hacerlo, pero después de que veas esta sesión, te va a encantar la idea de hacer videos. Y es que vamos a revisar tanto las ventajas como las funciones que tienen. La primera ventaja es que son divertidísimos. Tanto hacer el video como verlo para tus alumnos va a ser algo muy divertido. Y eso no lo compras nada. La segunda es que te ahorra tiempo. En lugar de dar instrucciones muchas veces, lo único que tienes que hacer es poner un video donde el alumno que no entendió, que no asistió, que lo que sea, va a poderlo ver. La tercera es que cada quien va a su ritmo. No se trata de hacer una carrera de tiempos fijos, sino que si a mí me cuesta un poco más de trabajo este concepto, yo voy a poder ver el video varias veces, incluso verlo a velocidad más lenta. Si por el contrario ya medio me lo sé, entonces puedo acelerarlo o incluso no tomarlo. Y eso, pues es una comodidad para el estudiante. Por otro lado, promueve la autoeficacia. Hace que el estudiante se sienta muy seguro porque cada vez es más autónomo en su labor de aprender y permite aclarar conceptos clave. Es decir, fijarme mucho en un concepto que es fundamental y hacer un video alrededor de él. Ahora veamos algunas cosas que nos platica Karen Costa, que es una autora que recientemente publicó un libro sobre tips de cómo hacer videos educativos maravillosos. Y aquí vamos a hablar de las tres funciones de los videos de acuerdo a ella. La primera tiene que ver con humanizar al docente. La segunda es enseñar y la tercera es aclarar. Vamos a platicar un poco de cómo se humaniza. En el momento en que estamos grabando al profesor en su entorno, como en este caso que vemos, el estudiante puede ver un poquito de la vida del maestro. Puede ver qué libros le interesan, puede ver qué tipo de objetos colecciona. Y eso le da ideas de un poquito de su vida. Lo contacta con él como persona. La segunda cuestión es que enseñan. Es decir, permiten aclarar cuestiones, permiten definir con mucha precisión todas las instrucciones de los proyectos, de las tareas que vamos a hacer. Y también permiten que seamos unos buenos contadores de historia. Por ejemplo, ver qué hicieron los científicos famosos durante épocas de pandemia. Y a lo mejor hasta generamos vocaciones científicas por ahí al contar esas historias. Por otro lado, nos permite también aclarar. Aquí, como no tenemos al alumno enfrente y no podemos leer sus expresiones, es posible que lo que tengamos que hacer es prever qué tipo de dudas pueden tener. Y ya lo sabemos porque tenemos experiencia en estos temas. Entonces, podemos hacer videos en esas partecitas donde hay problema. O donde en un cuestionario que mandé hubo pocas respuestas correctas. Entonces, hago un video solo para aclarar específicamente ese punto. Y eso es muy útil para todos. Así es que yo me puedo imaginar que en este momento ya estamos todos listos para ser productores, directores, camarógrafos y actores de nuestros videos. Y que estamos muy entusiasmados por hacerlo. En esta sesión vimos que hacer videos tiene muchas ventajas. Ya vimos que son divertidos, tanto para ti como para el estudiante. Que te ahorran tiempo porque no tienes que repetir 20 veces la misma cosa. Que te permiten a ti ir al ritmo que debes en la clase. Pero a los estudiantes le permiten tener su propio ritmo para avanzar. Que promueve la autoeficacia, ya que el estudiante es cada vez más autónomo. Y que afirman los conceptos clave que te interesa que queden muy bien registrados en las mentes de tus alumnos. Y también vimos las funciones de estos videos que tienen que ver con humanizar, con contactarnos como personas, como nuestros estudiantes, para enseñar y para aclarar conceptos muy importantes de nuestra docencia. En la siguiente ocasión, en la siguiente sesión, estaremos viendo cuatro tips súper buenos para hacer los mejores videos educativos del mundo. ¡No te lo pierdas!